Música Eso hace parte, digamos, de la institución de control de la Universidad de Fiscalía. Estamos sacando profesionales para el sector educativo. Ahora, en la infancia, en deporte, en recreación... O sea, hay un sector externo, quiten la palabra productiva. Eso es un sector externo, en general, y le interesa a la institución ver cómo la ve el sector externo a través de los empresarios. Bueno, pero, efectivamente, desde el sector externo, está en la comuna de la que nos conocemos. Sí, la doctora Esperanza, es obvio que yo no sabría ser realmente la calidad de los estudiantes. Está muy interesante lo que usted dice. Yo le cuento que se citó a varias personas del Ministerio de Cultura, del Deporte, de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, de Colombia Creativa. La dificultad es que las personas tienen una agenda muy estrecha, porque son directivos. Sí, muy bien. Y, pues, hoy nos acompañó la doctora Esperanza Osorio de la Fundación Fulibre. No, muchas gracias. ¿Qué hace tu organización y cómo es la relación con la organización? Fulibre es una fundación que lleva funcionando desde el año 88. Nuestra propuesta ha sido el trabajo por el sector de la recreación. Es decir, es de las únicas fundaciones que, desde que se levanta hasta que se acuesta, piensa en el tema de recreación independiente del deporte, la actividad física y la educación física. Entonces, en ese sentido, venimos trabajando en el tema de política pública, en la inclusión de programas nacionales, locales, regionales. Hemos participado en la formulación de los tres planes nacionales de recreación. Formamos talento humano durante muchísimos años. Tenemos en este momento una maestría en estudios latinoamericanos de ocio con el IPECAL y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ocio de México. Y, bueno, hemos venido recibiendo a... Nosotros, digamos, hemos estado... Pues la licenciatura es mucho más joven que el IPECAL, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros hemos seguido toda la ruta de consolidación de la licenciatura de recreación. Es solo una institución universitaria. Una fundación. Una fundación. Una fundación sin ánimo de loco. No, pero... ¿Y tienen programas de maestría? Sí, con México. Ah, pero la... No, no certificamos nosotros. Ah, no. Lo hace México. Sí, sí, sí. Yo no tengo la coordinación académica, pero porque tengo el vínculo directo con México. Ah, ya. Ya, ya. Se lo hacen... La que da la parte académica es México, ¿no? Nosotros también damos la parte académica y esa es la... No, digamos, la parte... La ventaja de la... La ventaja de la... El título de la certificación. El título, sí, lo dan ellos. Pues nosotros hemos seguido, digamos, el recorrido de la licenciatura de recreación desde que empezaron a mostrarla. Nosotros hacemos simposios y congresos cada año, ¿cierto? Porque una de nuestras grandes apuestas es que el conocimiento sobre el campo de la recreación circule, se conozca, se le dé y salga como esa condición de matinalidad académica en la que ha sido mantenida. Pues por eso conocimos que se está dando la licenciatura en recreación y a partir de ahí hemos seguido todo el camino y estamos estado en la luta. Empezamos a recibir estudiantes en práctica. En este momento ya estamos contratando egresados justamente para que puedan participar en estos procesos de política pública en los que nosotros estamos y que vayan ampliando ya como la formación con profesionales. Desde que el programa empezó a sacar egresados de practicantes, pues nosotros estamos ahí. ¿Y cómo les ha ido con esos practicantes? Bien, bien. Yo pienso que, es decir, para nosotros fue una maravilla que la Universidad Pedagógica Nacional decidiera separar la formación del educativo con la formación de los ciudadanos. Pensamos que son dos cosas distintas, ¿cierto? Entonces, eso ya para nosotros fue ganancia, ¿cierto? Porque no podemos funcionar en un sector que depende de personas que no saben de este tema. Y las personas formadas en educación física, recreación, deporte, no responden a lo que, por lo menos desde nuestra visión, se requiere. Entonces, en ese sentido, primero que todo, para nosotros ha sido una excelente oportunidad de contar con personas formadas específicamente en el campo de la recreación. ¿Hay otros programas en el país? En la Universidad del Valle, los profesionales en recreación. El título es profesional en recreación. ¿Y tienes practicantes de ellos también? He empleado gente. O sea, la Fundación, lo que pasa es que la Fundación, digamos, tiene un relacionamiento en Colombia, en América Latina, que es muy llamativo para las personas que les interesa este tema. Y comparar es detestable, pero ¿cómo compararías el...? Completamente distinto. Es decir, un poco el problema que ha habido, que el estudiante del Valle es muy bien formado, pero digamos que hay un pequeño problemita y es que quieren salir con un nivel de... pues con Carlos muy alto, digamos. ¿Sobre calidad? Sí, quieren mucho... como... pero no quiere decir que lo sea todo, porque mi contacto con la Universidad del Valle también ha sido... pues como nos interesa esto, digamos que todos nos conocemos con todos, pero ese es un poco el problema con el que uno se encuentra. Con el licenciado de la Universidad Pedagógica, la ventaja, me parece a mí, que yo he encontrado, es que está más dispuesto a trabajar en muy diferentes espacios, digamos, ¿cierto? Porque la apuesta como política pública es que el ocio como derecho, la recreación como derecho, se dé en el trabajo, se dé en la casa, se dé en la escuela, en la universidad, en el espacio público y en la vida de la ley. Digamos que es un poco la ventaja que yo he encontrado con las personas de la licenciatura, etc. Es que nosotros manejamos un enfoque particular, entonces, digamos, cuando alguien entra, sea de prácticas o sea de trabajar, entramos en un proceso de construcción con esa licenciatura. Digamos, siempre manejamos... así haya esa separación en la vida real entre lo académico y lo no académico, para nosotros es como un ejercicio académico desde la fundación. Y creo que esa ha sido la ventaja del estudiante acá, me parece a mí. Más flexible. Y creo que lo pedagógico le da una mirada más amplia. Esa es como la ventaja que yo le veo. Es decir, quien practica o los practicantes y quienes han trabajado de aquí, han participado, por ejemplo, en nuestros programas de persona mayor. Un programa nacional, en este momento hay cuatro personas. Tenemos un convenio nacional con Poldeportes, y tenemos de cuarto semestre, de séptimo semestre, tenemos egresados, y están dando la talla de una manera impresionante. ¿Y en qué trabajan? Tenemos Estrategia Nacional de Recreación Primera Infancia, Estrategia Nacional de Recreación Persona Mayor, estamos haciendo la formulación de la política pública de recreación para adolescencia y juventud, y también hay una persona de la pedagógica. Pero lo que yo puedo decir es que en este caso particular de este programa es por convencimiento también nuestro, que nosotros tenemos que estar con los propios quienes salgan de este programa, porque si no, pues no vamos a crecer y no nos vamos a desarrollar. ¿Está realmente enfocado a un programa específico? A un sector específico. O sea, tenemos muchos programas, o muchos no, tenemos varios programas, lo que nos enfocamos es sobre el campo de los y la recreación en tiempo libre. ¿Está creciendo en el país? Pero de manera impresionante, de manera impresionante ya cada vez hay más grupos de investigación, cada vez tenemos unos vínculos con América Latina, no únicamente con libre. Estamos haciendo una construcción muy interesante. Y pues nuestra apuesta por eso es esa. O sea, si sacan licenciados, para nosotros eso inmediatamente, puede decir, eso es una oportunidad. Porque es darle el estatus al recreador. Esto históricamente, eso viene muy de los Estados Unidos, como esto tiene un origen en el voluntariado, en las fuerzas militares que hacían recreación, entonces se pensaba que quienes trabajaban en esto no necesitaban formación. Si yo les sé hacer la piñata a mi hijo, entonces si yo sé hacer piñata, sí puedo ir donde una comunidad, por compleja que sea, y hacer recreación. Y eso no es así. Entonces la ventaja, digamos, es que la base interdisciplinar con la que es formada el educador físico empezó a no tener pertinencia con lo que nosotros hacemos, por lo menos desde un época mucho más social. Sí, que requiere una formación interdisciplinaria y de licencias sociales y humanas mucho más fuertes para trabajar con los seres humanos. ¿Cierto? Y en eso yo digo que la licenciatura nos está ayudando. Lo mismo que los procesos de gestión, porque necesitamos liderazgos en eso. Bueno, creo que para ya cuando se haga este proceso tienen que usar todas las estrategias para llegar a una situación donde haya una, una paleta un poco más amplia. Sí. Más personas como tú. Agradecemos mucho más. Muchas gracias. Sí. Ah, bueno. Cuando quieran, porque eso es lo que queremos hacer. Eso es como para la locha, como dicen. No, no, no. Nosotros logramos para el ocio. Para que dejen que pensar que el ocio es pereza o que el ocio es pecado, que es lo que quieren. No, pero la noche es buena o no? Si logramos convocar a Hugo Semelman, que infortunadamente nos fue la semana pasada, pues que esto es una apuesta completamente distinta de que la gente se tome esto con seriedad. Pero cuente, cuente, ¿cómo es la cosa? Una persona... ¿De qué? No, de cómo hacer uso de eso. O sea, yo digo que uno tiene el programa ocho por tres. ¿Qué es? Ocho horas tiene uno que dormir, ocho horas tiene uno que trabajar y ocho horas son para uno. Esa fragmentación es la que queremos sorprender. ¿Cómo es? Lo que queremos decir que sucede con las poblaciones indígenas que nos han enseñado mucho en eso, es que el tiempo de la vida no es tiempo fragmentado. ¿Cierto? Es que el ocio está presente en la vida de la gente, ¿cierto? Es su vida cotidiana. Y esa es la apuesta. ¿Y qué ha pasado con nuestras sociedades? Pues lo que yo... Las prácticas de los jóvenes, por ejemplo, están dependiendo del consumo, entonces les consumen los que dicen que boten adrenalina, suden mucho o lo que esté de moda. Y la apuesta en esto es que haya seres humanos individuales colectivamente sepan tomar decisiones de qué pasa en su tiempo de ocio, que sea patologizado, que... Esto es un área... En el mundo hay más de tres mil doctorados en esto, pero la gente sigue preguntando, ¿qué hay esos estudios? Y aquí me toca todo el día hablándole del tema. ¿Tres mil doctorados en ocio? Un... ¿Tres mil? Uy, voy a mirar. Eso es más que el número de doctores que tiene Colombia, en todas las áreas. Los... En Colombia los doctores, que son tres creo, en ocio, se formaron en el doctorado de Ocio y Desarrollo Humano del Instituto de Gusto en España. Los que se están formando, que es un programa en español. Yo no conozco mucho el tema, pero sí sé que hay gente... Antropólogos incluso investigando el tema. Brasil, la Universidad Federal de Minas Gerais, acaba de abrir el doctorado en la CER. Usted es el único doctorado que hay en América Latina. Porque maestrías ya vamos como para siete, ya, bueno, se está aumentando una en Argentina, en Brasil hay dos, en México ya van para tres, la que estamos abriendo, pues, con los de México, en Ecuador hay otra. ¿Con los de México en qué universidad o en qué centro? En México lo tiene, la tradición, digamos, muy fuerte, la tiene la guaya. La verdad es que nosotros lo estamos sacando, es donde yo estoy haciendo el doctorado con el Instituto de Pensamiento de Cultura en América Latina. Que cuando empezamos, cuando yo empiezo el doctorado y empezamos a hablar de este tema y los empiezo a invitar a los espacios, ¡Ay! ¿Cómo así que esto se estudia? Entonces, ahí empezamos todo un trabajo bien interesante con el Instituto. Nuevo para mí, totalmente. Pues qué rico que traje con nuevo a la mesa. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y yo que le pediría a la universidad que se fortalezca el campo. Yo creo que necesitamos más gente formada, específicamente en la CER. porque ese es el problema. ¿Cuál es la demanda de ese programa? ¿La demanda de estudiantes? Sí. Ellos tienen un número de estudiantes que son 40 cupos semestrales, pero la demanda perfectamente llega a los 90. ¿A los qué? Las inscripciones son 90. Tienen una demanda. ¿Tienen una demanda? Tienen una demanda. Con un trabajo maravilloso que es el que están haciendo, porque apenas que yo me he venido. Tranquila, pero sí. Pero es parte del ejercicio. A nosotros, por ejemplo, nosotros estábamos llevando personas del SENA y la formación del estudiante del SENA es insuficiente, absolutamente, para la complejidad de lo que estamos trabajando y el trabajo que está haciendo la licenciatura, permitiéndole a los estudiantes del SENA profesionalizarse. Entonces, para nosotros ha sido maravilloso. Al SENA puede hacer como un coterminal acá y profesionalizarse. Hay una homologación de... Tienen un convenio precisamente para profesionalización. Entonces, los estudiantes entran y terminan su proceso de formación y entonces fortalecen. Buenísimo. Inclusive, la propuesta que se hizo para la renovación del registro es que sea recreación y turismo para que puedan... Ah, es que le pusieron turismo ahí. ¿Tampoco le gusta la combinación? Sí, a ver, yo pienso que... Como nosotros, y yo particularmente, pues también me muevo en el área de la política pública, cuál es el problema que nosotros tenemos. Así como usted decía, los tres oídos, ¿qué hace la política pública y qué hace con estos campos? Entonces dice, aquí está recreación, aquí está cultura, aquí está educación, aquí está turismo, aquí está... Y resulta que si uno lo ve, por ejemplo, y eso lo trabajamos con un investigador de Argentina, porque aquí no hemos encontrado mucha gente interesada en el tema, es que, por ejemplo, turismo y recreación, turismo y parque, turismo y cultura, deberían ser inseparables. Si nosotros trajimos, por ejemplo, gente hace como 10 años, no nos volvimos a traer porque hicimos como énfasis en América Latina, gente de Australia, por ejemplo, y todo el mundo quedó boquiabierto, y perdón lo coloquial de la expresión, con la exposición que hicieron los australianos, porque ellos sí tienen ocio y turismo juntos. Entonces, los impactos que él mostró en su exposición, en términos de los impactos del ocio, el hecho, porque ellos no manejan recreación, son impresionantes. Y es lo que estamos trabajando como vínculo en turismo y recreación, en el tema del turismo social. ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo desde ahí? Y lo estamos trabajando también. Bueno, muchas gracias. Gracias.